En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que ha venido, que viene y que vendrá, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo, De todo esto que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de lo que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. ¡Qué consuelo! ¡Qué paz! Brota de escuchar esta advertencia que nos hace Jesucristo. A lo largo de la historia de la fe han venido y siguen viniendo muchos agoreros de desgracias que nos dicen, Tengan cuidado. Conviertanse en tal o cual creencia y nos atemorizan siendo agoreros de calamidades que hablan de un fin inminente de la creación. Pidamos que la confianza en el Señor, la confianza de los mártires, la confianza de la Virgen María y de todos los santos, sea para nosotros un estímulo. Todo esto tendrá que pasar, pero el fin solo Dios conoce, su hora, su día. Y entre tanto lo aguardamos en la fidelidad y entre tanto construimos su reino. Pidámosle al Señor saber que Él está con nosotros, el que ha venido, el que vendrá, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Que por medio de Jesucristo, el crucificado, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!